Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La delegación de la Secretaría de Economía de Michoacán Ha entregado recursos de asignación directa por un monto superior A la meta programada en el Plan Michoacán Informó Diana Hernández Lomelí, titular de la dependencia De los 98 millones de pesos que estaban inicialmente programados Tenemos al día de hoy con nombre abrido 138 millones de pesos En entrevista dijo que además se generaron alrededor de mil microempresas con acciones para el desarrollo de proveedores con recursos convenidos con el gobierno estatal por 83 millones de los cuales la federación aporta 50 millones De estos 83 millones 33 del estado nos vamos a 430 millones de inversión público-privada De este recurso pues la inversión productiva que se va es prácticamente al 95% Informó lo anterior luego de inaugurar en la Facultad de Contaduría y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana La gira de la Red de Apoyo al Emprendedor Que recorrerá nueve municipios de la entidad Y el Aula Móvil de Educación Financiera de Bancomer Donde se impartirán talleres de educación financiera para los alumnos Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV